Kony Kardashian dice que no necesita a su familia para ganar dinero y muestra cómo ha comenzado a unir a su propio clan. Como todos saben, o bueno, todos los que estamos al tanto de las Kardashians sabemos, Kony Kardashian es parte de un clan que saltó a la fama en el 2007 con Keeping Up With The Kardashians, clan al que también pertenecen Kim, Khloe, Kylie y Kendall, así como la momanager Kris Jenner y que hoy en día se ha convertido en un poderoso imperio valuado en cientos de millones de dólares. Sin embargo, pese a haber disfrutado de la fama y fortuna junto a su madre y hermanas, las últimas semanas han surgido rumores que aseguran que la fundadora del Emmy ha tomado la decisión de romper lazos con ellas, básicamente porque no comparte la misma visión que su familia. Y aunque al momento esto es algo que no ha sido confirmado por ella, ahora un nuevo informe da más fuerza a estas especulaciones, el que ha ofrecido un allegado a la estrella asegurando que Kony ya no quiere ser parte del reality de su familia y prefiere dedicarse a sus emprendimientos individuales. Por lo que un informante ha señalado hoy a la revista People, Kony no quiere involucrarse en ningún drama familiar y tiene enfoques mucho más importantes. Le encanta su negocio y su marca, se siente muy orgullosa de Push, no necesita a su familia ni a sus hermanas para ganar dinero, está disfrutando mucho haciendo lo suyo. Ella prefiere centrarse en su marca que seguir filmando para el programa. Ha señalado hoy un informante a la revista People, la estrella de The Kardashians, que es madre de tres pequeños con su expareja Scott Disick, en estos momentos se encuentra esperando su primer hijo con el rockero Travis Barker, con quien se casó el año pasado. Por lo que la fuente agregó que ella está llena de alegría y siente que se encuentra en un momento de su vida en el que tiene todo lo que siempre quiso. Kony es la más feliz, está encantada con su bebé y se siente más que agradecida de estar casada con Travis. En estos momentos siente que no podría desear nada más. Apenas hace unos días, la mayor de las Kardashian reveló que ha agregado el apellido de su esposo, Barker, a su nombre de manera oficial y según lo que una fuente reveló al periódico The Sun, el motivo es porque planea independizarse de su famosa familia. El informante anónimo aseguró que la mujer de 44 años estaba harta de la dinámica de su clan, sobre todo por la mala sangre que a su parecer sus hermanas Kim y Kloy llevan años arrojando sobre ella, por lo que ahora que cuenta con el apoyo de Travis siente que ya no tiene la necesidad de seguirles el juego. Así pues, quiere cortar sus lazos con ellas e iniciar su propio imperio. De hecho, se dice que ella y Travis están en conversaciones para tener su propia serie de telerealidad, una serie de revelaciones a las que aunque ella no se ha referido directamente, según muchos podrían confirmarse con su reciente posteo. Este martes, la fundadora de Push acudió a su Instagram para compartir algunas imágenes junto al influencer Addison Rae, en las que ambas, vestidas con trajes de baño de color rosa, parecían pasar un momento agradable junto a una piscina. El asunto es que aunque esta no es la primera vez en la que la estrella de la telerealidad comparte con la bailarina nacida en Luisiana, pues hubo una época en la que ambas eran uña y mugre hasta ahora, se creía que su amistad se había enfriado. De hecho, una gran cantidad de personas se sorprendieron al verlas nuevamente juntas. Entonces, algunos creen que esto podría significar que ella está comenzando a reclutar a su propio clan preparándose para iniciar una nueva etapa como Corny Barker. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.